En el uso de la palabra, el diputado Miguel Base. Sí, gracias, Presidente. Bueno, la verdad, quiero saludarlo, expresarle nuestra alegría porque el COVID haya sido negativo, que esté bien. Y la verdad es que estamos en el marco de un debate en una situación compleja. Bueno, porque estamos atravesando una situación crítica en la economía argentina y en el marco de esta situación crítica en la economía argentina, el oficialismo viene a instalar un nuevo impuesto que desde nuestro punto de vista, señor Presidente, en realidad no va a contribuir para mejorar el estado de cosas, al contrario, entendemos que va a representar un nuevo problema. Pero, señor Presidente, la verdad es que aprovechando la presencia de tan importantes funcionarios, aprovechando la presencia de los señores ministros, yo quiero decir que en realidad nosotros estamos preocupados porque advertimos que al gobierno nacional le falta explicitar un programa económico, le falta comunicarle al conjunto de la sociedad argentina un plan económico. Hace prácticamente un año que están en el gobierno, ya ha transcurrido prácticamente la cuarta parte de su mandato y nos parece que todavía no le han dicho a los argentinos cuál es el rumbo de la economía. Nosotros creemos que efectivamente el gobierno rápidamente tiene que diseñar un programa que esté vinculado con el crecimiento económico y con el desarrollo. Y este crecimiento económico debe ser el crecimiento fundamentalmente de la actividad privada. Nosotros creemos que debe el gobierno pensar seriamente en el crecimiento de la pequeña empresa, de la mediana empresa y también de la gran empresa. Creemos que hay que sacarle esa tremenda cuota de ideología que a veces se pone en estas cuestiones, porque se trata de garantizar el trabajo de los argentinos. Creemos que es fundamental que el gobierno trabaje en un programa que posibilite el crecimiento de todos los sectores, de las economías regionales, de los sectores productivos y los sectores vinculados con la exportación. Estamos convencidos que de esta manera vamos a resolver la falta de trabajo en la Argentina, estamos convencidos que el trabajo en la Argentina hay que resolverlo a partir del crecimiento de la actividad privada, de la economía privada. Y por supuesto que no estamos planteando de ninguna manera, jamás plantearíamos que el Estado deba retirarse hasta tanto se resuelva esta situación. Estamos de acuerdo con que el Estado esté acompañando a los sectores más desposeídos, más vulnerables, hasta tanto resolvamos el problema del crecimiento que necesitamos para resolver el problema de la pobreza. Pero tenemos que crecer en la Argentina desde la actividad privada, señor Presidente. Nosotros creemos que no funciona ninguna otra ecuación, no es sustentable ninguna otra ecuación económica cuando se produce un crecimiento del Estado y cuando se produce una retracción de la actividad privada. Por eso es que entendemos que este proyecto en realidad se orienta en la dirección contraria a lo que nos parece que debe darse. Y mucho más porque entendemos, señor Presidente, que este proyecto debería ser parte de un programa económico global, de un programa económico más completo. El gobierno ya lo ha manifestado y yo mismo he manifestado en este recinto. En varias oportunidades ha dicho que está trabajando en una reforma del sistema tributario argentino. No entendemos por qué este proyecto que tiene que ver con un impuesto no es parte de la reforma del sistema tributario argentino. Se podrá decir que nada más que por un año, en realidad debería ser parte de un programa económico que nosotros venimos reclamando de la oposición. Señor Presidente, yo recién escuchaba alguna de las intervenciones y nos parece que los problemas que tenemos en la Argentina no los vamos a resolver, ni hablando del pasado ni con relato. Tenemos que ponernos a trabajar muy seriamente para resolver las cuestiones que tenemos que resolver. Y en ese sentido, el gobierno nacional tiene la principal responsabilidad. Nosotros podemos acompañar con toda responsabilidad desde la oposición, pero con toda claridad, la propuesta tiene que ser del gobierno y por ahora esa propuesta no la conocemos. Es cierto que se han manifestado algunas cuestiones puntuales, pero nada de eso es parte de un programa integral para crecer en la economía argentina. Señor Presidente, estamos en una situación tremendamente compleja de la economía, necesitamos un programa y necesitamos que el gobierno nacional asuma rápidamente la responsabilidad de ponerse a trabajar en esa dirección y nos traiga en todo caso a este Congreso la reforma tributaria que piensa impulsar, que nos traiga el programa o el plan plurianual y que le exprese a la sociedad hacia dónde va el rumbo la economía. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. ¡Gracias!